Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, hemos podido apreciar durante este fin de semana los trabajos de la Municipalidad Patagones, esencialmente en la zona de Costa Negra, como en algunos otros lugares de la ciudad, donde hubo voladura de techos y trabajó allí la gente de Defensa Civil. En este caso, donde muestra la imagen, esto es en el día de hoy. Esto es en el área de la zona del loteo Sosa. Allí también, por la voladura de un techo, estuvo trabajando la gente de Defensa Civil. Así que, nada, queremos mostrarles cómo, desde el área que conduce Pablo Dieut, están trabajando intensamente a pesar de la jornada de domingo, y ante la necesidad del vecino, estuvieron allí presentes. Gracias. 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 Gracias.